¿Qué es la Sonora de la IAPI? Charlie Persini, sos director de la Sonora de la IAPI que nos va a dedicar ahora en unos cuantos minutos aquí en la Plaza San Martín, bueno, una presentación histórica para nosotros en esta nueva gestión municipal contanos un poquito sobre la Sonora La Sonora es una orquesta que nació por un proyecto de nación que se llama André Chazarreta, Orquesta André Chazarreta que se encarga básicamente de música folclórica latinoamericana de ahí la formación que tiene el musical de instrumentos como la percusión latinoamericana, bombos, timbaletas, timbales, violines guitarras, charangos y vientos, aerófonos, cipur, quelas, pingullos y para nosotros también, hace dos ocho años que existimos hace ocho años que estamos trabajando, funcionamos en el SIC IAPI en el barrio IAPI que es ex Santa María el barrio Santa María ex IAPI pero todo el mundo lo conoce por el barrio IAPI y los chicos son todos del barrio la idea del proyecto es justamente llevarles la oportunidad de que puedan practicar música sin que sea un conservatorio la idea será justamente los chicos saben las canciones van aprendiendo, no se les exige aprender a leer música eso depende de ellos es una idea más que nada comunitaria una idea musical comunitaria que no sea indispensable saber leer música o tenerse, eso lo decide el chico después si realmente decide ser músico ¿cuál es el rango de edad de los chicos? el programa ahora está, el programa arrancó con un rango de edad de ocho a catorce años la idea nuestra es que lo que tratamos en todos estos años es formar la orquesta juvenil porque justamente el trabajo de los chicos es llegar hasta los catorce que es una edad muy complicada para todos y dejarlos así sin que todo, sin nada la idea es justamente crear la orquesta juvenil para que esos mismos pibes que decidieron ser músicos puedan alquilar otro repertorio empezar a tocar cosas más difíciles a cantar, que es lo que más cuesta y la idea es crecer este año pensamos, esperamos que también podamos crear la parte de la orquesta juvenil la orquesta comunitaria que cualquier persona al barrio que tenga un instrumento que se quiera acercar y formar parte de su comunidad a través del arte lo puede hacer son proyectos que tenemos justamente esperamos que esta nueva gestión también nos acompañe en esto como nos acompañó la otra durante los ocho años ya les contame a nivel multimedia a nivel de redes sociales si están comunicados si ya tienen algún disco, videos no, tenemos muchos videos en el Facebook de la Sonora que es justamente la Sonora de la IAPI y ahí encontrás todo lo que hemos hecho este año los chicos que arrancaron esta formación de hoy que va a tocar hoy es puramente el resultado de este año el 80% son chicos nuevos salvo las violinas que se ven son bastante más grandes pero llevan un tiempo más complejo de aprender y la idea es esa hoy vamos a hacer todo el repertorio que hemos aprendido los cinco temas que aprendimos este año y te digo esto va a ser el esfuerzo de los pibes sobre todo no tanto nuestro de los pibes de los papás del barrio que se preocupan para que ellos vengan y que hacen el aguante y los tienen están llevando instrumentos ellos se llevan sus instrumentos a su casa para trabajar para estudiar ese es el compromiso que le damos nosotros con ser parte integral de la orquesta ¿qué necesita la Sonora de la IAPI? más instrumentos más instrumentos básicamente insumos, cuerdas y después después que la gente se movilice nos venga a ver más lugares para tocar nosotros hallamos dos días a la semana tenemos clases en el SIC de IAPI que funciona como una especie de centro cultural hay talleres de danza folclóricas hay eventos para la tercera edad hay mucho para chicos está la orquesta la Sonora y todo lo que necesitamos es básicamente insumos para poder seguir bueno de acá se van a llevar seguro un gran aplauso vamos a acompañarlos y van a tener un video más en Facebook esperamos que quede muy lindo muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y esperamos que lo disfruten muchas gracias un saludo ¡Gracias! 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 Este es mi compañera de Miami. Estamos debutando en esta plaza a finales de este año. Y bueno, recién tocamos un tema que se llama Concagua, es un huay, ¿no? Como dice el señor Me Corro Y ahora vamos a interpretar una cumbia muy conocida Después diremos el nombre, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video